¡Vamos a poner unas fresitas y vamos a acompañarlas con una crema que vamos a hacer con un yogur muy rico, azúcar y un par de huevos, las claras por un lado y las yemas por otro. Y luego cuando ya lo metamos todo al horno le pondremos un poco de sésamo caramelizado. ¡Ah, muy bien! Aquí en el grande las claras, así, mira, con mucho cuidado, siempre, 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 siempre. Que esté la clara súper limpia porque si le queda una gotita de yema ya no monta. Ya no monta bien. Entonces, ¿por qué no monta? Porque la clara tiene grasa. Súper importante que el bol también esté limpio, inmaculado. Inmaculado, eso no me montan bien las claras. Acuérdate, nada de yema y el bol muy, muy limpio. Perfecto. Bueno, pues eso lo primero que vamos a hacer va a ser montar. ¿Empiezo? Empieza. Mientras yo, con la varilla, rompo las yemas y voy a añadir un poquito de azúcar y esta se la dejo a Carlos para que termine de montar las claras. Y le voy a añadir un yogur natural. Y así lo del lácteo de cada día cubrimos. Eso es. Son cosas que tenemos en casa. Abres el frigorífico, ahí están los yogures. Siempre preparados. Bueno. Eso ya está. Nos vamos con las fresas. Las fresas bien lavadas. Ya sabéis que la fresa hay que lavarla muy, muy bien y siempre antes de quitar aquí la parte verde. Porque si no, tienen capacidad de chupar agua y no nos interesa. Bueno, Carlos, ahora las claras. Sí, dime. Las vas a mezclar con la cremita esta de yemas. Con la varilla. Azúcar y yogur. ¿Quieres una lengua? Para aprovechar todo, sí. Sí, todo, todo, todo. Eso es. Ponemos aquí la crema. Acordaros, ¿eh? El yogur, las yemas, el azúcar y las claras bien montadas. Bueno, vamos a colocar las fresas. Ya veis, tamaño hermoso. Y lo que sí, acordaros, el horno bien, bien caliente. Lo tengo a 220-230 grados. Eso es. Perfecto. Vale, hablas muy bien, hablas muy bien.